Hola, comunidad del Distrito Escolar de Santana. Mi nombre es Jerry Almendares, Superintendente de Escuelas. Este año ha sido un desafío para nuestros alumnos, nuestro personal y nuestras familias. Tuvimos que pivotar literalmente de un día para otro sobre cómo enseñamos a nuestros niños. Esta fue una tarea tremenda para todos los involucrados. Y por todo su apoyo, les ofrezco nuevamente mi más sincero agradecimiento. Ahora, estamos listos para la siguiente fase, mientras nos preparamos para reabrir nuestras escuelas para la enseñanza en persona. Estamos buscando comenzar en una escala más pequeña con la Escuela de Verano en persona, que comienza el martes 8 de junio. El 16 de agosto, daremos la bienvenida a todos nuestros alumnos para recibir enseñanza en persona, a tiempo completo, cinco días a la semana. Nuestro personal ha estado trabajando incansablemente durante meses para preparar nuestras escuelas para recibir a nuestros alumnos. Quiero asegurarles a todos que el Distrito está tomando las precauciones necesarias y siguiendo las más recientes pautas locales, estatales y federales para hacer nuestras aulas los lugares más seguros para los niños. La seguridad siempre será nuestra máxima prioridad. En este momento, entendemos que algunas de nuestras familias podrían no estar preparadas para enviar a sus hijos de regreso para recibir enseñanza en persona. Los alumnos han estado fuera de nuestras escuelas durante mucho tiempo y se han perdido la interacción cara a cara con maestros y compañeros de clase. Entendemos que, como distrito, debemos trabajar duro para abordar las necesidades socioemocionales y académicas de los alumnos cuando regresen. Usando dinero de estímulo estatal y federal y otros fondos relacionados, planeamos impulsar significativamente los servicios y recursos para nuestros alumnos y familias para apoyarlos mejor en su transición de regreso. Espero con ansias las próximas semanas y meses a medida que implementamos el regreso de la enseñanza en persona y cómo reinventaremos algunas de nuestras prácticas para mejorar la forma en que educamos y apoyamos a los alumnos. También estoy entusiasmado con la oportunidad de involucrarme con todos los colaboradores comunitarios de SUSD para ayudarnos a determinar la mejor manera de servir a nuestros alumnos. Mi equipo y yo continuaremos comunicándonos y brindando más información a medida que avancemos. Gracias.